En este año 2015 se realizó el seminario taller Derechos y Obligaciones para Trabajadoras de Casa Particular El cual tuvo el respaldo y patrocinio de nuestro Consulado General del Perú en Santiago También de la Universidad Católica de Chile A través de su programa Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores de la Facultad de Derecho De la misma manera también participó el Departamento de Extranjería y Migración También el Arzobispado de Santiago Vicaría Pastoral Social Caritas Y Prensa Perú en Chile Los temas importantes que se compartieron y se debatieron Estuvieron enmarcados en los beneficios de la nueva ley vigente 2786 Sobre el régimen laboral en Chile Publicado en el Diario Oficial en octubre del 2014 El objetivo de este seminario taller es aportar al conocimiento A una mejor comprensión sobre sus derechos y obligaciones de las trabajadoras de casa particular en general Especialmente a nuestra comunidad inmigrante residente en Santiago Dignas trabajadoras de casa particular, nuestras nanas peruanas Esta actividad estuvo matizada con regalos, premios, danzas y un almuerzo de confraternidad para todos los asistentes sin costo alguno Prensa Perú en Chile Aportando a la interculturalidad de nuestros pueblos hermanos Nosotros como autoridad migratoria chilena Que somos quienes definimos la política migratoria a nivel nacional Hemos hecho una serie de modificaciones a los criterios y a la normativa vigente en la materia Simplemente destacar la importancia que tiene la capacitación en el empoderamiento de las personas Respecto al ejercicio y demanda de sus derechos La importancia que nosotros le damos al trabajador migrante Porque lo necesitamos, porque es importante para la sociedad chilena Y sobre todo la importancia que le atribuimos a la comunidad, a las personas migrantes Generalmente aquí se habla mucho de la mano de obra migrante Pero a nosotros lo que más nos interesa es la persona que está atrás de esa mano de obra Esas personas que vienen a enriquecer este país A quitarnos un poquito de ese gris que nos caracteriza tanto Y que llena de mucho color, de mucha alegría y de mucho progreso también nuestro territorio Así que muchas gracias y como siempre bienvenidos y sigamos juntos Es importante que no solo la comunidad migrante, sino que la comunidad nacional se entere A través de estos medios como el que ustedes dirigen Cuál es la realidad, la realidad objetiva, la realidad viviente de la comunidad migrante en el país El aporte que realiza, sus inquietudes, su rol como persona, su rol como actor social Eso es muy relevante que lo conozca, que lo conozcan lamentablemente los medios masivos de comunicación No recogen esta dimensión de la riqueza de la comunidad migrante en Chile La iniciativa conjunta, el poder reunir por un lado al mundo de los trabajadores migrantes La iniciativa del consulado y el embajado del Perú El arzobispado de Santiago La Universidad Católica Es decir, se hace una opción para abordar un tema como es el que se quiere debatir un día De derechos y deberes de la empleada de casa particular Desde una mirada más bien múltiple y multisectorial, lo cual yo valoro enormemente Segundo, el hecho de que se ponga énfasis en las cuestiones que hace a los derechos de las trabajadoras de casa particular Que aunque puede abordar el tema específico de sus condiciones de trabajo Lo que hace es un llamado a atención a las condiciones de vida de las personas migrantes en este país Eso todo es un proceso de definición como que se está haciendo hoy día de una nueva política y de una ley de inmigración Por lo tanto, lo valoro como signo, como gesto y como espacio de aporte a esta discusión que estamos teniendo como país Felicitaciones, Wilfredo, por ese seminario y a la Universidad Católica y Extranjería Ya que este seminario ha permitido absorber todas las dudas de nuestras compatriotas y otras trabajadoras del hogar En muchos temas, tales como temas laborales, que era lo central, así como su situación migratoria Así que felicitaciones Bueno, el gobierno chileno hemos observado que con la nueva visa por motivos laborales está facilitando mucho las cosas Y continuaremos trabajando por nuestros inmigrantes en Chile Sí, nosotros como programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores de la Facultad de Derecho UCEDE Ha sido muy grato poder participar en un proyecto como este Ya que nos sirve tanto a nosotros como a los participantes para seguir aprendiendo sobre las reformas que ha habido Especialmente en el contrato de trabajadoras de casa particular mediante la ley 20.768 También nos agradecemos mucho lo que es la participación de Extranjería que nos apoyó con todo lo que son las visas Y las nuevas visas principalmente que se están emitiendo por ese organismo ¿Hay mucho por hacer para la comunidad inmigrante? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí hay acto que seguir avanzando pero creo que este último año se ha avanzado bastante más rápido Lo que no se había avanzado en años anteriores Tanto como en extranjería y también como en contratos que vimos hoy día Como el contrato de trabajadoras de casa particular Que fue un gran avance sin perjuicio y que falta bastante todavía para seguir avanzando Bueno, me interesó mucho y agradezco mucho la invitación Y me parecieron muy bien todos los puntos a tratar Además que fue un seminario muy amistoso que pudimos compartir tanto nosotros las trabajadoras Y que es mejor que nosotros también que estuvimos en el inicio de toda esta ley Tanto del convenio 189 como también la ley 20.786 Que es para todas las trabajadoras de casa particular Así que fue un seminario yo creo que redondito, bonito, amistoso Aprendimos mucho también en cuanto a la migración Que para nosotros es importante ya que tenemos nuestra socia Que son de, se llama extranjera Además que nosotros como sindicato estamos afiliadas a una organización internacional Entonces todo esto para nosotros es muy importante El saber y conocer cuáles son los derechos de las trabajadoras migrantes y los derechos nacionales Bueno y felicidades para todos porque estamos el próximo domingo Empezando a celebrar nuestras ciencias patrias Y como todas nosotras tenemos que tratar de celebrarlo Empezamos, empezó la embajada con esta reunión Con esta pequeña reunión Que nos ha servido de mucho nosotros Algunos no conocíamos y algunos estábamos empezando a conocer Bueno y ese es mi saludo para todos nosotros Somos peruanos Muchas gracias y que nos quieran disfrutar de hoy Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pidas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevó tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la arameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, limedia Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, limedia Que se quedó llorando La flor de la canela La flor de la canela La flor de la canela